Bueno y por otro lado el Ministerio de Economía presentó oficialmente una iniciativa que busca impulsar la imagen del Salvador a través de postales. Impulsar la imagen de nuestro país y su cultura desde la tienda El Salvador Productivo, ubicado en el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, busca el Ministerio de Economía con el lanzamiento de postales El Salvador Productivo 2017, una colección de 33 postales que reúnen una serie de lugares emblemáticos. Un espacio para comercializar productos de las microempresas de todo el país, tenemos más de 100 empresas y hoy estamos lanzando una colección de 33 postales que representan paisajes, costumbres y una óptica de nuestro país moderna, nueva, que obviamente va a ser del agrado de muchísimos salvadoreños y turistas que quieren llevar. La verdad que nos sentimos contentos con este lanzamiento que hoy se hace aquí en este museo, representa 33 nuevos postales donde muestran la belleza de nuestro país y la intimidad de nuestro país, tanto en la parte cultural como en la parte también propia, en cada paisaje, en cada lugar tan lindo que tenemos en El Salvador. El lanzamiento de esta colección de postales es una de las tantas formas de transmitir las raíces, costumbres, tradiciones y paisaje de El Salvador a turistas locales y extranjeros. Es un apoyo al turismo, es un apoyo a El Salvador para que todos aquellos que están fuera puedan recordar el pedacito de país que tenemos tan lindo y definitivamente nos sentimos con esta nueva colección, el poder mostrar al país, apoyar al turismo específicamente y apoyar a toda nuestra gente que está fuera de El Salvador y que anhela venir a El Salvador y que por A o B motivo no puedan venir, pues puedan tener esa postal en sus manos. En realidad muy orgulloso de que hayan sido elegidas mis fotografías para el montaje de estas postales, en realidad es un orgullo también dar a conocer toda la belleza que tenemos aquí en nuestro país. La tienda El Salvador Productivo es un esfuerzo que reúne a más de 100 empresas, de las cuales el 85% son lideradas por mujeres y cuentan con más de 500 productos de 5 sectores originarios de 40 municipios. Con este esfuerzo se promueven las industrias creativas, el turismo, la gastronomía local y los hoteles, por mencionar algunos de los sectores involucrados que dinamizan la economía y generan empleos directos e indirectos.